¡Muchachos! ¡Échale rampa por rampa! ¡Que soy maestro! ¡Muchachos! 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 ¡El presidente legislador de la melección! ¡Muchachos! ¡A todos poderes, generados, por ese lado! ¡Estamos en el enlace, señores! ¡Vamos a la Vierna! ¡Hacia una cinta, seis de cintas! ¡Esto pues tío, amigo! ¡Hacéis que salen conmigo, con el centro! ¡Sinclados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos listos! ¡Dios! ¡Hay que tener cuidado, señoras y señores! ¡Es el pasado! ¡Vamos! ¡Regresamos! ¡Se llama! ¡Vamos! ¡Búscate el canismo! ¡Y este feliz barrio! ¡Préndelo, aprendelo, aprendelo! ¡Préndelo, aprendelo, aprendelo! ¡Para que duermen! ¡Vamos! ¡Suéltale! ¡Ai te apoyo! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Dios! ¡Ocho! ¡Dios! 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 ¡Sinco! 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 ¡Balisco! ¡Balisco! ¡Berrero! ¡Berrero! ¡Pero y Ponte! ¡Cuantamos paesanos! y busca la segunda rama que nos llega y busca la segunda y busca la segunda y busca la segunda gran bola progreso y largo a usted de todo de estar gracias ingeniero vamos por esa onda cerrados con el prospecto de Pancho Fernando de Jalisco señores no gustan con siete minutos noventa y nueve punto siete la receta y nos vemos en el nuevo la receta el primer amigo en su mano vuelva uno dos tres y la pone fascismo así el trato así vuelva señor costeño señor costeño ronzo y perepe y aquí tenemos ahora el rato de Jalisco dedicando su volta hasta el cielo ahí la labia bueno dice acérdese y con trinidad para todos los que hoy ocupan un lugar en esta importante palomilla son de Jalisco y son de Jalisco de Jalisco de Jalisco profesional allá con los amigos del ganado también en la pantalla Rico Varela Miguelito Asensio fue el equipo de trabajo unrino unrino unro unrino y y Gracias.